Bueno, pues muchas gracias Carmen, Isabel, Jorge, me encantado de estar aquí con Pedro y con todos vosotros y os voy a contar un poquito, bueno lo que está ahí claro es el James Webb que es mi niño de ahora y entonces os voy a hablar un poquito de más adelante. Muy bien, sí, gracias. Bueno, pues primero os voy a decir un poquito sobre mí, aunque ya lo habéis oído, pues claro, nací en Vigo, hice mis estudios en Vigo y después fui a hacer la carrera a Santiago de Compostela, la carrera de Físicas y la especialidad de Astrofísica, ya me fui a las Islas Canarias, en Tenerife, que como sabéis tiene el Instituto de Astrofísica de Canarias, que cuando yo fui allí estaba como al comienzo. Yo en mi carrera de Físicas, en Santiago éramos 25, tres chicas, el resto chicos y en Tenerife pues éramos una clase muy pequeñita que tiene muchas ventajas sabiendo, como sabéis, como profesores, porque los profesores trabajan mucho contigo. Y después ya me fui a hacer mi tesis a Inglaterra y os voy a enseñar un poquito y la hice en un sitio que se llama Jodrell Bank, que está cerca de la Universidad de Manchester. Y ya una vez que acabé la tesis también trabajé postdoctoral en Cardiff, en el Reino Unido, antes de finalmente cruzar el charco, como se dice, e irme a Canadá. Y en Canadá pues ya me moví de la universidad, de cosas postdoctorales, a quizá un trabajo más estable con una empresa privada. Y las empresas privadas que trabajan en el espacio, todas funcionan más o menos parecidas, que las agencias espaciales, tanto la europea como la canadiense o la NASA, tienen proyectos nuevos que quieren hacer y los abren como a un estudio. Y distintas empresas dicen, pues yo lo puedo hacer por este dinero, con esta expertise que tengo de gente, y vas trabajando en distintos proyectos. Y allí tuve la suerte de que uno de los que empecé fue el James Webb. Y yo fui la encargada del instrumento que entrega la agencia canadiense. Y ya cuando lo entregamos a la NASA, pues la NASA ya dijo, ven a trabajar directamente para nosotros, en vez de trabajar a través de la agencia canadiense. Y yo, claro, muy contenta y es donde estoy allí ahora y continuaré por un ratito. Pues mira, aquí tenéis unas fotos. Mira, la de arriba es, bueno, que reconocéis el Teide, pues en Tenerife está un observatorio, muchos de ellos son solares, pero también hay otras longitudes de onda. Y yo tenía la suerte de que hay uno para observar de noche, el típico telescopio. Y pues una vez al mes, los viernes, allí nos subíamos, que es una oportunidad que no tiene todo el mundo, para hacer unas prácticas cada viernes, observabas de noche, como un observador, como hacías. Y después, claro, las Islas Canarias ya después crecieron mucho y el centro, claro, más casi conocido es en la Isla de la Palma, que ya tiene un acuerdo, claro, la Isla de la Palma estuvo de acuerdo en no generar mucha luz, de modo que se mantiene una isla oscura, que se llama, para que los observatorios no tengan polución. Y el de abajo que veis ahí, pues es una gran tecnología, es el gran telescopio, lo que le llaman el gran Tecán, que es el más grande que tenemos ahora en la Tierra, una contribución española fenomenal para esa isla, con otras colaboraciones. Y entonces esto observa en lo que llamamos como nuestros ojos, en la longitud de onda visible. Pero después yo me fui a, cuando fui a Inglaterra, a Jodrell Bank, Jodrell Bank es muy conocido por sus telescopios de radio, que los veis allí, que son distintos. Entonces yo viniendo de la zona óptica veo estos telescopios, claro, ¿quién puede decir que se observa en Inglaterra, donde está nublado, como todos sabemos, llueve? No, o sea, no es un clima que nosotros pensemos como las Canarias. Pero claro, lo que puedes hacer es observar en las longitudes de onda del radio, que son más largas, y entonces no les afectan las nubes, no les afecta el tiempo. Entonces Jodrell Bank fue muy conocido, el director, que era un señor muy majo, Lovell fue el que hizo el primer telescopio que se usó durante la Guerra Mundial, claro, para telecomunicaciones de radio. Y es un campo a las afueras, donde hay varios telescopios, y la otra cosa es un espejo óptico, que es de un espejo, tú tienes que tener muchísimo cuidado, como veréis con el James Webb, para no mancharlo. Y sin embargo, ya veis que, fíjate, yo increíble que me pudiera subir encima del telescopio de radio, que puedes, la gente se pasea por encima y hacen lo que tal. Y tengo una anécdota muy curiosa, que claro, yo no conocía el campo de radio cuando llegué allí, y había este señor, yo daba vueltas donde estaban los telescopios, y yo paseaba con él, y una de las veces le dije, pues si usted lleva mucho tiempo aquí, dando vueltas, y él me dijo, sí, llevo muchos años. Y después mis compañeros de trabajo me dijeron que él era Lovell, ¿no? Yo no lo sabía, y que vino a decirle, pues hay una chica extranjera que me preguntó, ¿no? Y que él muy humilde, diciéndome, pues sí, yo aquí bastante tiempo, ¿no? Entonces, muy bien. Y entonces esto, una cosa muy interesante, que vamos a hablar aquí, claro, de STEM. Y el STEM para mí, pues es muy importante, y como mencionó antes Carmen, Isabel y Jorge, lo importante para mí es un concepto que se tenía antes, que no es que te centras en una educación sencilla, sino que puedes combinar muchos conocimientos. Y yo creo que había STEM, pues aquí, de muchos años, del siglo XV, del siglo XVI, Leonardo da Vinci. Eran Galileo, ¿no? Eran personas que estudiaban, pero que tenían un conocimiento muy amplio. Tanto hacían las artes, como la medicina, como la ingeniería, etc. Y es el tipo de concepto que creo que funciona muy bien en donde estamos ahora, en esta nueva generación. Y aquí tenéis a ellos, y tenemos también a Hubble. Hubble fue, pues muy importante para la astronomía, porque él tenía su telescopio, y fue el primero que vio estas cositas allí, que decía, y esto que puede ser, y son otras galaxias, ¿no? Entonces, que fue el conocimiento de que nuestra galaxia no es la única, hay muchas galaxias. Y él hizo un descubrimiento que fue muy importante, que es no solo que las galaxias están allí, pero que se están moviendo y se mueven cada vez, se están alejando de nosotros. La analogía que solemos poner es un globo, donde las galaxias están en la parte de fuera y tú vas hinchando el globo. Entonces, todas se van alejando unas de otras. Y él demostró que no solo se están alejando, sino que las que están más lejos se mueven más rápido de ti. Esto fue un conocimiento, un avance en astronomía muy importante. Entonces, aquí, muchos de vosotros ya lo conocéis, pues tenemos una galaxia. Esta galaxia se parece mucho a la nuestra. Y nosotros vivimos, pues en uno, siempre hay una zona central y después los brazos espirales, que es donde se forman las estrellas. Y nosotros vivimos en uno de estos brazos, está nuestro Sol y nuestros planetas. Hay otras galaxias, esta es la más cercana a nosotras, que es la galaxia de Andrómeda. Y lo que os mencioné un poquito, estos son imágenes que haces en la longitud, como en nuestros ojos, en el visible, pero después ya aprendimos más cosas y podemos observarlos con otras longitudes de onda. Y aquí tenéis una foto de la zona central de la Andrómeda, que está hecho con rayos X. Entonces, los rayos X son las cosas que son muy energéticas, que tienen mucho poder. Y se hizo con un observatorio que se llama Chandra. Y esto ya fue una indicación que cuando yo empecé a estudiar, ahora lo que se decía que hay en el centro de las galaxias, que fue lo que se estaba estudiando de aquellas, que ahora ya sabemos que creemos que todas ellas tienen un agujero negro. Y por eso emiten esta emisión tan fuerte. Hubble hizo una cosa muy buena, que fue clasificar galaxias. Sabemos que hay algunas que les llamamos elípticas y otras que son espirales que van desarrollando sus brazos. Esto nuevamente, óptico, que es lo que veían en aquellos momentos. Ellos tenían telescopios con los espejos para ver como nuestros ojos. Esto es lo que puedes ver con radio, que es lo otro que estudié. Que yo también cuando vi esto dije, esta no es la galaxia Andrómeda, porque yo me conozco la galaxia Andrómeda y es así. No parece así. Pero claro, dependiendo de con qué lo mires, parecen de distinta forma y te enseñan cosas distintas. Entonces, aquí el radio también te enseña una emisión muy fuerte que sabemos que está en el centro, que es donde está el agujero negro y tenemos una radiación de sincrotron que las galaxias tienen alrededor. Pues muy bien, ¿cómo se fue avanzando? Yo lo que quiero es pensar, daros a entender que estamos, como ha habido muchos avances, y ahora yo creo que estamos, donde va a haber muchos avances de nuevo muy rápidos, que es para lo que tenemos que preparar a la gente joven y a los estudiantes para que estén listos. Y ellos probablemente son los que los van a descubrir. Desde que se decía, podemos volar los hermanos Wright a principios del siglo XX, y ahora pues increíblemente volamos muy bien al primer lanzamiento, el primer satélite, el Sputnik, los 1950, los rusos, y que claro, ahora se ha avanzado, como veréis, pues muchos satélites, personas en el espacio y bueno, vamos a hablar del James Webb también, que es la cosa más compleja. Pero no solo en esos campos, sino que tenemos el DNA, desde que se empezó, ahora hace poquito, 50, 60, 70 años que se dijo, es una hélice que se dobla, hasta hoy en día que está el genoma, o sea, conocemos nuestro genoma y no solo ahora, ahora tenemos hacia nosotros el avance con CRISPR y otras tecnologías donde podemos empezar a modificar la genética de las personas. Y eso va a ser, pues, claro, un montón de cosas morales, ¿no?, que se puede hacer y que no se puede hacer. Y aquí está, perdona, aquí tenéis, que algunos de vosotros habéis visto la película, la primer ordenador de Turín, ¿no?, que se usó durante la Guerra Mundial para sacar el código de los alemanes. Y fijaros, pues, era una monstruosidad y hoy en día nosotros con nuestros teléfonos tenemos mucha más información y una más agilidad de lo que podían hacer ellos. Y esto ha sido muy rápido, ha sido en 50 años, o sea, nada. Y esto no se va a parar, sino que va a crecer exponencialmente y son los estudiantes que tenemos ahora los que lo van a llevar y los que van a tener que vivir en ese mundo, ¿no? Entonces, claro, ya se comentó antes, pues, para mí el SEM es muy importante, la combinación de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, pero para mí el arte también es muy importante y se está promocionando, pues, mucho, porque todos tenemos, como seres humanos, una parte creativa. A todos creo que nos gusta leer o nos gusta la música o nos gusta pintar o nos gusta escribir. Y todo eso es muy importante y cuando lo combinas yo creo que tienes una persona más completa y que puede reaccionar mejor para lo que le traiga la vida. Y, bueno, esto ya se ha hablado aquí, pues, es preparar a los jóvenes para unos trabajos que probablemente aún no sabemos cuáles van a ser y unas tecnologías que quizá aún no las conocemos para que ellos efectivamente las sepan descubrir, las sepan llevar y sepan hacerlo. Y esto es muy importante, pues, ahí puse algunas páginas, pero, bueno, si vais en Canadá, donde yo he estado, en Estados Unidos, en Inglaterra, en todos ellos, hay siempre una fuerza y todos los gobiernos a intentar promover porque creen que está el futuro, que si su población, su gente joven tiene este conocimiento, podrán llevar a ese país más hacia adelante. Aquí yo creo que vosotros habéis visto mucho de esto, pues, esto es, bueno, ya es un poco antiguo, no encontré uno más reciente, pero como se va diciendo, ¿dónde va a haber más profesiones? Y, claro, mucho, pues, es hacia la ingeniería, la biomedicina, la biotecnología. Se cree que allí es donde se va a ir, hacia el futuro. Y esto, como ya hemos mencionado, pues, los grandes cambios que ha habido, ¿no?, en poco tiempo y que vamos a continuar avanzando. Bueno, pues, aquí ideas generales que yo creo que todos vosotros ya conocéis. Es muy importante, pues, a los estudiantes empezar desde que son pequeños. Y se suele decir que si tienen un interés en las matemáticas y un interés en la lectura, pues, que eso les va ayudando, ¿no? Y, por supuesto, el profesorado, como sois vosotros, es fundamental. Yo he tenido profesores muy buenos que te inspiran, que te llevan hacia adelante y eso continúa a todos los niveles. Pero, desde luego, los niños pasan mucho tiempo en las escuelas y vosotros sois la inspiración más grande que pueden tener. Entonces, es importante que los profesores sean buenos, que sea un equipo que trabajen bien juntos. Es bueno que tengan apoyo de la institución o de donde se encuentren y que también tengan oportunidades de mejorar, de aprender más, de hacerse ellos más frescos en lo que quieren enseñar para mantener la ilusión y que le den esa ilusión a los estudiantes. Y, después, que tengan un poco de independencia. Este es el currículo que tienes que enseñar, pues, que, como tú veas, que tú puedas hacerlo para que te guste. El apoyo de la familia, por supuesto, es muy importante. Si tienes el apoyo en casa, es perfecto, profesorado y familia. No siempre es posible, por ejemplo, en zonas de Estados Unidos y en todas partes, pues, hay zonas problemáticas, pues, creo que todos sabemos. Y ellos, esos son donde tú en casa no vas a tener un apoyo. Pero, precisamente, esa juventud es una a la que sí que quieres ayudar. Porque ellos van a ser la forma de salir de ese ambiente en el que se encuentran. Pero sabes que, por mala suerte, pues, quizá en casa no lo van a ayudar. Siempre, como todos, lo positivo en vez de lo negativo. Y eso digo a los alumnos, pero nos pasa a todos. Si a ti, a mí, alguien viene y me dice, mira, esto lo hiciste muy bien, me encantó como hiciste esto. Mira, la próxima vez, si me pudieras mejorar aquello, yo te voy a intentar hacerlo. Mientras que si me dices de principio, hija, muy mal. Porque, pues, entonces, eso funciona a todas las edades y para los alumnos también. Y hay que involucrarlos. Yo creo que el sistema de antes, de aquí estoy yo de profesor y aquí estáis vosotros de alumnos, no funciona tan bien. Creo que ellos tienen que sentirse parte, ¿no? Estamos trabajando juntos para mejorarte, mantener disciplina y el respeto para todos. Eso es muy importante. Ya se han mencionado las chicas, por alguna razón, aunque creemos que la habilidad está allí, pues, aún están. Aunque hemos mejorado mucho, claro, se ha avanzado mucho, aún estamos, aún se nota una discrepancia en lo a que llegamos. Y después una cosa que es muy importante, que yo tanto lo tiene en Canadá como en Estados Unidos, que no está aquí. Allí para terminar tu graduado tienes que tener un cierto número de horas de voluntario. Y eso es parte, así como tienes que pasar todas las asignaturas, tú has tenido que hacer, pues, 100 horas de voluntario, de lo que tú quieras. Que para mí es muy importante. Les enseña un poco el dar a la sociedad. El hacer algo solo porque está bien hacerlo, ¿no? Y que no pasa nada, ¿no? Y también una que yo creo que la gente joven la tiene, pero que hay que inspirarla, es cuidar del medio ambiente, ¿no? Nosotros tenemos una tierra donde llevamos muy poco tiempo. Decimos que si desde que se formó la tierra es un día, nosotros llevamos un minuto y en un minuto, pues, hemos hecho bastantes desastres. Entonces, a la gente joven creo que lo podemos hacer mucho mejor y recuperarla. Ejemplos, yo creo que vosotros todos lo sabéis, o sea, que los voy a pasar. Bueno, pues, cosas que yo he hecho y que sé que otros profesores han hecho, pues, involucrarlos, ¿no?, en lo que están haciendo. Pues, matemáticas. O sea, si tienen dinero, pues, mira, ¿qué es lo que ahorras? ¿Qué es lo que gastas? ¿Cuánto os invierto dinero? ¿Cómo va a ser el interés? ¿En 5 años? ¿En 10? ¿En 15? ¿Si pido un préstamo? ¿Cuánto voy a acabar pagando? Cosas que ellos puedan ver, no sabes, voy a comprar, me hacen, tengo el 10% de descuento. ¿Esto qué quiere decir? Cosas que ellos puedan usar prácticamente en su vida. Una cosa que yo solía hacer mucho es, ¿sabes qué les dais los deberes? Pues, al día siguiente, en vez de hacer yo las respuestas, yo tenía y pedía voluntarios que uno de ellos salga a la pizarra y haga la respuesta para toda la clase, porque veo que les gustaba hacerlo más así que que yo les hablara. Y después siempre tenéis los estudiantes que son, que no lo hacen tan bien. Yo como tenía los resultados y había una pregunta fácil y veía que uno de los estudiantes que me saca malas notas sabía hacer la pregunta, pues yo le decía, mira tú, salme a la pizarra y enséñamelo, porque sé que lo sabe hacer. No lo estoy poniendo en una situación mala, pero lo animo a que vea que lo puede hacer bien. La lectura, pues sí, que lean lo que quieran. Mira, de coches, te veo. Lo importante es que aprendan a leer y que sepan que hay un conocimiento ahí en los libros y ahora, bueno, en las tabletas Kindle. El presentar, el hablar, ¿no? Que las ciencias allí se hace mucho, yo creo que aquí también, el hacer proyectos que presentas a la clase para que aprendan a hablar en público, cómo presentarlo, cómo resumirlo, etcétera, etcétera. Y hay varios aquí. Y allí yo sé que en Canadá y en Estados Unidos hay mucho intento de colaborar con las empresas, tanto que vengan a la clase para hacer algún proyecto, que los estudiantes vayan a hacer un workshop, etcétera. Y en la NASA, pues claramente está mucho a favor de las actividades STEM, entonces distintos ejemplos tenemos de distintos niveles que vienen y hacemos distintos proyectos con ellos. Y también tenemos un avance muy fuerte para las mujeres, también el mismo concepto. Esta es, vais a ver ahora, es una ventana muy grande donde se ve la cámara, que llamamos la cámara limpia, donde están los instrumentos de vuelo para mantenerlos limpios, mi oficina está al lado, entonces yo muchas veces pues voy y hablo, ¿no? Así de los grupos que van viniendo. Una cosa que yo hice que es muy interesante, que yo creo, creo que aquí no la podéis coger, pero se puede hacer en Canadá y en Estados Unidos, se le llama la tomato sphere, que son semillas, un millón de semillas que se llevan al espacio y después vuelven a la tierra. Entonces las escuelas pueden pedir participar en el proyecto, tú recibes semillas de tomate, dos de ellas, tú no sabes cuál es la del espacio y cuál es la de la tierra. Las plantas con los alumnos tienen que hacer el estudio, analizarlo y darlo de vuelta y como veis allí pues está hecho, dependiendo de la edad de los alumnos, pues vas añadiendo distintas cosas para comprobar. Pero después hay muchas otras cosas que yo creo que vosotros ya conocéis, pues les podéis decir cómo hacer un coche y hay distintas que cada uno vaya haciendo un coche eléctrico, que avance un X tiempo, un puente, pero que me aguante tanto de peso, ¿no? Cosas de matemáticas, pues quién soy, ¿no? Y pues con fórmulas, cuántos años tengo, cuál es mi tamaño de zapato, no sabes, de distintos niveles para cada niño, distintos proyectos, este es para hacer un cohete y ahí hay pues exhibiciones en el colegio donde quizá podemos ir y nosotros hablamos con ellos y podemos escoger la que nos va gustando o que nos expliquen cómo lo hicieron. Y esta que es muy simpática que son los Skittles, ¿no? Aquí también los hay de colores y aquí hay varias que se pueden decir que a los niños les suelen gustar, a los más jóvenes, ¿no? Pues, ¿qué disuelve mejor el color? Pues puedes probar vinagre, limón, tal, ¿no? O puedes hacer densidad, ¿no? Dos de los amarillos, cinco de los azules los disuelves, tienen más azúcar porque has disolvido más o menos, la densidad varía y etcétera. Puedes hacer así cosas para enseñarles el currículo.